bienvenidos a un nuevo video de freefader y esta vez les voy a este a decir lo que se viene para el evento de mañana que son vanas muy chivas y bueno empezamos acá van a regalar esta mochila y esta tabla y el fondo gratis sólo por conectarse sólo por conectarse hoy van a estar sorteando un samsung que va a estar en una caja van a dar potenciadores de experiencia de oro y esta experiencia y también un evento que es clasificatoria pero sin perder puntos y carrera mortal con zombies también bueno aquí luego de lo el calamar este royal embrujado estos de diamantes a ver esto es lo de la mochila y esto dulces de calabaza van a dar 10 en lugar de dos mañana bueno aquí por completar tres partidas tú puedes elegir si quieres esto lo de un sombrero de hombre y mujer un token de royal calabaza luego pantalón una falda y el royal calabaza y botas y botas de mujer de hombre y mujer o royal calabaza o sea va a estar muy chivas lo de mañana así que conecten todos yo voy a hacer vídeo a primera hora así que estén atentos al canal y al free fire y conecten se mañana sí o sí así que ese fue el vídeo informativo y nos vemos después a cuatro no 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 no